¿Cómo se puede ver el mal uso del alcantarero? ¿Qué medidas se ha tomado el CEDA Chimbote? Sí, sí, eso se han dado cuenta los vecinos a través del equipo comercial, la agencia comercial, se está procediendo a evaluar las descargas a través de un diagnóstico para luego proceder ya a las sanciones legales que corresponden. Esto ve que se está atentando contra la vida, el cuerpo y la salud de los propios vecinos que hoy manifiestan en esta rueda. ¿CEDA Chimbote podría clausurar este buzón? No, es dar cuenta, es dar cuenta a nivel de la municipalidad, la municipalidad a través de una ordenanza ha prohibido de que se críen animales, cerdos y otros, dentro del sector urbano. Toda vez que generan perjuicio a la población y también a las instalaciones sanitarias. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Levantar un acta? Se va a levantar un acta y se van a penalizar, a penalizar además de las acciones legales de corrupción. Los mismos moradores indican que su desagüe de sus viviendas, al parecer, a raíz de esto, estarían colapsando también en algunos casos. Es una suerte de colaterales que genera esta acción. Esto es que los sólidos que se suelen extraer, cueros, huesos, vísceras de animales, esto finalmente termina colapsando el sistema y al generarse el atoro, empiezan a generarse un embalse y el embalse, como dicen los vecinos, sale por sus precios. ¿Seña Chimbote estará actuando, viniendo ya? Desde el fin de semana he estado acá en el sector de 2 de mayo, en coordinación con el Consejo Ejecutivo, para tener una acción clara y concreta con respecto a este mal proceder de algunos irresponsables usuarios que usan las instalaciones de uso doméstico para fines industriales e incluso comerciales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.